Hola, bienvenidos a este nuevo video en Escudomanía, vamos a dibujar el escudo nacional de Chile. Voy a empezar con esta regla, a hacer un primer recuadro muy tenue con una línea de lápiz. Es un recuadro aquí de 4 centímetros para un lado y 4 para el otro, es decir, de 8. Acá arriba vuelvo y lo marco. Es un recuadro de 8 de ancho y más o menos con una altura de unos 6 centímetros, o unos 7 centímetros mejor. Es una pequeña base, bueno, casi no se observa, es una línea muy tenue. Ok, ahora sí empecemos, voy a utilizar este rapidógrafo, es muy similar a un micropuntas. Y empiezo a dibujar ya las curvas del escudo central. Con esta curva arriba y las dos diagonales en la parte superior. Ahora un borde, hacemos una doble línea aquí hacia adentro. Y luego una estrella en la parte del centro de este recuadro. Y luego una estrella en la parte superior. Y luego una estrella en la parte superior. Ahora vamos a dibujar este animalito que va a este lado. Aquí está la parte de las patas. Lo que va a ser aquí las dos paticas delanteras. Y hacia abajo con el cuerpo. Por aquí la cabeza. Y hacia abajo con el cuerpo. Y hacia abajo con el cuerpo. Bueno y a este lado tenemos una ave, aquí está la primera ala, aquí está como el cuello y la forma de la cabeza, también tiene una especie de corona así como lo hicimos en el lado izquierdo, ahí tenemos la corona con unos cuadritos y lo que es la forma de las alas y el cuerpo aquí hacia abajo. ¡Gracias por ver el video! Ok, aquí en la parte de abajo dibujamos primero que todo esta cinta que viene desde este lado, una curva aquí, llega aquí hasta las patas de la ave, otra curva acá y esta cinta tiene unas letras entonces, ahora aquí sobre o debajo de ella alrededor dibujamos esta figura que tiene varias digamos curvitas y figuritas, y empezamos a darle este diseño. ¡Gracias! 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 arriba tenemos este azul y le vamos a dar también un poquito de sombra con un color más oscuro y continuamos hacia abajo con los demás colores espero que les guste este vídeo no olviden enviarme sus comentarios Gracias por ver el video. 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 Gracias.